Saludos señores, bienvenidos. Un día más a la Información a la Televisión Pública de Cisna, hoy es jueves, día 2 de enero de 2020. Feliz año nuevo a todos. Bienvenidos a la Información a la Televisión Pública de Cisna, Comarca, Televisión. Comenzamos como cada día en este informativo tanto local como comarcal con los titulares. Desde hoy, 2 de enero, el Ayuntamiento asume la recepción de manera oficial del Complejo Deportivo de la Alcarrachela, que incluye la piscina cubierta y también la piscina de verano. Sobre este asunto ha hablado esta mañana el portavoz de Podemos, Mario Perea. La cartera real de Cisna Estolástica, Fernández Romero, ya está recogiendo las cartas de los niños de Cisna con el objetivo de entregárselas a los Reyes Magos el sábado por la noche. Las cofradías de San Juan y San Gil celebrarán el sábado 4 de enero la primera fiesta solidaria flamenca de Reyes a beneficio de las obras asistenciales y caritas de las dos hermandades. Grupos locales y alguna que otra sorpresa actuarán en esta fiesta musical solidaria. El sábado 4 de enero en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano de la Alcarrachela se llevará a cabo el segundo torneo de Reyes de Baloncesto, este año dedicado especialmente al baloncesto femenino. Solo adelantábamos en titulares. Desde hoy día 2 de enero el Ayuntamiento asume la recepción de manera oficial del complejo deportivo de la Alcarrachela, que incluye, entre otros, la piscina cubierta y también la piscina de verano. Este hecho ocurre tras la comunicación de Altamarca, empresa encargada hasta el momento de ofrecer los servicios en estas instalaciones, de su intención de abandonar el complejo deportivo, un testigo que ha recogido el consultorio, que será efectivo a partir de hoy 2 de enero. A partir de esta fecha será tiempo de establecer, mediante los pertinentes informes técnicos, en qué punto se encuentran las instalaciones en cuanto a mantenimiento y qué trabajo de gestión se ha llevado a cabo por parte de la empresa juridicataria. Una vez se conozcan las deficiencias que pueda presentar el complejo, será el momento de actuar en consecuencia y llevar a cabo trabajos de adecuación de las instalaciones con garantías para los usuarios. Por tanto, mientras duren estos trabajos, el complejo deportivo permanecerá cerrado. La intención del Gobierno Municipal es volver a prestar los servicios a los usuarios en el mes de febrero. Y sobre este asunto ha hablado esta mañana el portavoz de Podemos, Mario Perea. Perea ha hablado de la situación insostenible por la que atraviesa el complejo deportivo de la Alcarrachela, integrado por la piscina cubierta, piscina de verano y zona de actividades de gimnasio. Dice el portavoz que su grupo lleva advirtiendo de la situación actual de este recinto desde el año 2015. Creemos que, además, no es algo nuevo. Nuestro grupo, el grupo Podemos-ECI, ha llevado desde el año 2015, que es cuando entramos, advirtiendo de la situación que nos íbamos a encontrar, porque ya llevamos varias prórrogas donde incluso está el filo de la navaja hasta dónde está la legalidad de una parte y de otra. Pero lo más importante, es donde yo quiero insistir, porque al final estamos aquí para eso, es para defender lo que es el propio servicio. En cuanto al servicio, propiamente dicho, ya hace tiempo que los usuarios manifiestan quejas y que es más que evidente el deterioro de las instalaciones. Una parte es que esté obsoleta, otra parte, desde nuestro grupo, ya advertimos y, de hecho, presentamos una moción para revisar el compromiso de la empresa que tenía el servicio en cuanto a la inversión en el mantenimiento y nuevas instalaciones. Pero el portavoz de Podemos ha querido manifestar también que la gestión no ha sido correcta desde hace años. Cuando el ayuntamiento hace un contrato, en este caso los equipos de gobierno que estaban gobernando, en el periodo 2011-2015, que estaba además el Partido Popular con el Partido Andalucista, creemos que no hubo la gestión correcta en cuanto al control del servicio público. Por desgracia, este ayuntamiento ya tiene un historial penoso en cuanto al control y la gestión de los propios servicios públicos y, al final, de lo que leen la gente de la calle se va quejando en el día a día. Cuando ve que algo no funciona, mucha gente no acaba de entender si corresponde a un adjudicatario, a una empresa, a un tercero. Ellos lo que quieren es que el servicio esté correctamente prestado. Insisto en la idea de que ya hace tiempo que no está correctamente prestado el de la piscina cubierta y las quejas son más que manifiestas. No obstante, ante los acontecimientos, la idea que siempre ponía el Grupo Podemos-Ecia sobre la mesa era recuperar y hacer la gestión directa de todo lo que se pudiera. Es decir, una parte pequeña o una parte más grande de lo que sería el servicio. Por último, Mario Pérez ha dicho que su partido apoyará que el servicio esté a la altura de la demanda de los ciudadanos y que el ayuntamiento sea garante de la integridad laboral de los trabajadores del centro deportivo. En este caso, lo que se está anunciando por parte del Gobierno es la gestión directa de la piscina y piscina cubierta. Eso hasta ahora, o esa al menos es la intención del equipo de Gobierno y el actual delegado, que no sabemos si seguirá siendo el mismo delegado. El gesto lo vamos a apoyar siempre y cuando se cumplan dos premisas básicas. La primera y la más importante, seguramente, porque al final es el objetivo que tienen que tener los representantes públicos, es que el servicio esté a la altura. No puede ser y no tiene ningún sentido que un servicio como el de gimnasio, que en los últimos siete años se ha multiplicado por cinco en Écija, es decir, que es un negocio que está en auge, que está al alza. No puede ser que el que presta al ayuntamiento sea el más deteriorado y uno de los menos demandados. Segunda parte en la que vamos a estar muy encima, la integridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Hay que ver en qué situación se encuentran ahora, si están al pago correctamente de la Seguridad Social, de todo lo que ello conlleva y que pasen al servicio con la misma garantía como mínimo que lo estaban haciendo anteriormente. La cartera real de Écija Escolástica Fernández Romero, Scotty, así conocida popularmente en la ciudad, ya está recogiendo las cartas de los niños de Écija con el objetivo de entregárselas a los Reyes Magos el sábado por la noche. Este año el trono de este emisario real se ha vuelto a alojar en las antiguas caballerizas del Palacio de Benamejí. Escolástica Fernández Romero es la persona encargada en 2020 de encarnar al cartero real. En pleno contacto con los niños será la encargada de recoger las misivas que los más pequeños y no tan pequeños escriben anualmente a sus majestades los Magos de Oriente. La ilusión invade a esta ecijana emisario de los Reyes Magos. Pues al principio no me lo creía. Al principio fue como, esto es cierto, me están llamando de verdad para decirme que voy a ser el cartero real. Y luego una sensación de responsabilidad y de peso muy grande, porque tú quieres que esa ilusión que tienen esos niños, pues multiplicársela. Tú quieres que todo vaya a salir bien, que todo el mundo esté contento. Y entonces es como una responsabilidad que tú tienes de que el cartero real pueda llevar esa ilusión a todos los niños de ESEA. Pues bueno, yo me lo imagino, sobre todo en los días que se recogen las cartas, como para mí muy ilusionante. Me gustaría ser capaz de llegar a todos esos niños, que la mayoría no se asuste, porque claro, evidentemente verás a una persona que te va a recoger una carta, que tu madre te deja o tu padre te deja con ese extraño que tú no conoces de nada. Y la verdad es que me gustaría que para ellos fuese muy motivante, sobre todo eso. Y luego ya el resto de días, pues con mucha ilusión. Cientos de niños ya han entregado sus misivas a este personaje que se anticipa cada año a la visita de los Magos de Oriente a la ciudad de Écija, una cita que tendrán hoy jueves hasta las 9 de la noche, y mañana viernes en el mismo horario, y el sábado 4 de enero entre las 4 y las 7 de la tarde. Este año el trono de este emisario se ha instalado en las caballerizas del Palacio de Benamejí. El deseo del cartero real es que podamos seguir manteniendo la ilusión, sobre todo los adultos, para poder transmitírsela a los pequeños, para que podamos ser adultos con ilusiones, con sueños, y con una base y unos valores donde la solidaridad sea un elemento muy importante. Otro de los personajes que estará muy presente en la cabalgata de los Reyes Magos de 2020 es el Gran Vizir, otro emisario real que la noche del próximo sábado 4 de enero recogerá las llaves de la ciudad para entregárselas a los Magos de Oriente. Este año el ecijano Marco Díaz Prada es el encargado de encarnar a esta figura con la finalidad de hacer llegar a los reyes las llaves de los hogares ecijanos. Dice Marco Díaz que es un orgullo y una gran ilusión representar al Gran Vizir ecijano, una figura real que tiene la noble misión de entregar a los Reyes Magos las llaves de los hogares ecijanos con el fin de facilitarles su entrada y dejar los regalos a niños y mayores. Desde pequeño ha vivido con mucha intensidad la cabalgata de los Reyes Magos y por ello le llena de ilusión estas fiestas cada año. Los preparativos ya se realizan en familia. La verdad es que como uno no espera nada y estas cosas van llegando, pues la verdad es que no tiene ninguno una meta, por decirlo así, por delante. Simplemente van surgiendo en la vida de uno y lo que intenta uno es exprimir esas experiencias al máximo, las diferentes facetas, intentar en la medida de lo posible exprimirla y disfrutarla, que es lo que pienso hacer con el Gran Vizir. Pues la familia, sobre todo por la inesperada de la llamada, pues la verdad es que se ha ilusionado muchísimo. Al tener tres niños pequeños, pues imagínate lo que en una casa de familia numerosa, lo que supone que te nombren Gran Vizir. Incluso nos ha hecho a todos muchísima ilusión. Mi mujer que está trabajando ya preparando los disfraces de todo el mundo, los críos porque quieren que lleguen ese día, los familiares más cercanos porque también se van a subir a la carroza. La verdad es que ha sido bastante bien aceptada la familia. El Gran Vizir también recorrerá las calles de Ecija el domingo 5 de enero, en la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Las cofradías de San Juan y San Gil celebrarán el sábado 4 de enero la primera fiesta solidaria flamenca de Reyes, a beneficio de las obras asistenciales de ambas hermandades. Grupos locales, además que alguna otra sorpresa, actuarán en esta cita musical solidaria. Seis son los grupos flamencos que llenarán de cantes, palmas y alegría el escenario del patio principal de la Iglesia de San Juan, en la que se prepara una fiesta de Reyes con fines sociales. Debíamos de hacer algo porque siempre tú ya sabes cómo estamos las hermandades y después cada uno tenemos nuestras obras de caridad, por supuesto, pero también los patrimonios que también tenemos que mantener las hermandades. Y entonces siempre tú sabes que, aparte de las cuatro hermanos, siempre estamos haciendo lo que inventamos para poder ayudar a todo lo que conlleva las hermandades y todas nuestras cosas. Y yo como tenía también, como tú ya sabes, que se está restaurando el Nazareno, aquí mi hermano mayor de San y también todas sus cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo importante y además también para la carita de la parroquia. Va a ser una cosa bonita para Ecija, una cosa de hermandad bonita y que esperamos a todo el pueblo de Ecija, a todos los confrades, a los confrades, aquí están invitados, todo el mundo y de alrededor lo que quieran. Y yo creo que puede ser una convivencia bonita y al mismo tiempo como nuestra forma de ser que es, que lo demostramos siempre con nuestros cantos, nuestras cosas populares que tenemos y entonces yo creo que puede ser una cosa bonita. Actuarán diferentes grupos escijanos y alguna que otra sorpresa, una fiesta solidaria que organizan conjuntamente las hermandades de San Juan en San Gil. Viene del alma, al alba, jueves de taberna, Fran Rojas, Caña de Azúcar y María Arroyo. Entonces yo desde aquí le dar las gracias porque a la llamada que tuvieron de la hermandad rápidamente respondieron y además por los fines que ya ha dicho también Cori, y bueno, pues de fines de las obras asistenciales, tanto de la hermandad de San Juan como la de San Gil y sobre todo también la colaboración con Cáritas. Este año teníamos una espinita clavada con Cáritas, puesto que no se pudo hacer la vela que ya lleva varios años allí en la plaza de San Gil y bueno, pues Cáritas sigue siendo un referente para ayudar a aquellas personas que ya saben que lo necesitan y más en estas fechas, ¿no? En estas fechas que son tan señaladas hace falta pegar un empujoncito a Cáritas. La entrada a esta fiesta solidaria flamenca de Reyes será gratuita y abierta a toda la ciudadanía desde la una y media del mediodía del sábado 4 de enero. El Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Información a la Mujer tiene entre sus objetivos facilitar el acceso de las mujeres a la cultura y al arte. Para ello convoca un año más el concurso de fotografía bajo el título de Miradas por la Igualdad, cuya finalidad es potenciar la creación y divulgación de fotografías de género e igualdad. Las bases para participar ya están publicadas. El concurso está abierto a todas aquellas personas físicas que deseen participar sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia ni otras limitaciones que las contenidas en las bases estableciéndose dos modalidades. La A, participantes de entre 10 a 16 años y la modalidad B, participantes a partir de 16. Las obras versarán sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o lo que es lo mismo, sobre feminismo. El tamaño de las fotografías será como mínimo de 15 por 20 y máximo de 20 por 30, en color o blanco y negro. Se presentarán cuatro fotografías como máximo por participante figurando al dorso de la misma el título de la obra en un único sobre en el que sólo aparecerán los títulos de las obras y en cuyo interior deberá introducir un segundo sobre cerrado con los datos personales, nombre y apellido, fotocopia del DNI y una breve reseña biográfica de la persona participante dentro y los títulos de las obras por fuera. Para poder participar, los autores deberán presentar sus fotografías en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas al Centro Municipal de Información a la Mujer, hasta el día 21 de febrero. Quedarán excluidas aquellas fotografías que incurran en alguna de las siguientes circunstancias. Presentación fuera de plazo, incumplimiento de alguna de las condiciones recogidas en las presentes bases, no ajustarse a los requisitos de anonimato antes indicados o que contengan algún elemento que hagan referencia a la identidad de los concursantes. La presentación de más de cuatro fotografías. El jurado determinará en el acta que se extienda las fotografías excluidas y motivos de exclusión. Las fotografías presentadas se expondrán en el Museo Histórico Municipal. Se establece un premio a la mejor fotografía para las distintas modalidades. En la modalidad A, diploma acreditativo y cheque regalo por valor de 100 euros para material escolar. Y en la modalidad B, diploma acreditativo y 200 euros en metálico. En cuanto a Cañada Rosal, el coro de Campanillero San Joaquín prosigue con sus actuaciones y visitas. La última ha pasado recientemente por varios hogares carrosaleños. Para continuar con la celebración de estas fiestas navideñas, el coro infantil de Campanillero San Joaquín visitó el pasado viernes algunas casas carrosaleñas para cantar villancicos y pasar un rato muy agradable. Comenzaron en la Plaza de Santa Ana en torno a las 5 de la tarde y la primera visita fue a la casa de Adela. Esta actividad es una de las mejores actividades que hacemos durante esta Navidad. Visitar a los mayores que están solos. Cuando seáis mayores veréis lo que significa la soledad. Venimos a felicitar a Adela y desearle que el próximo año que entra... Que estés yo aquí. Que estés aquí y nosotros vengamos otra vez a visitarte. Después de visitar a Adela, los campanilleros visitaron a Pepita, donde volvieron a cantar sus villancicos. La tercera parada fue en la casa de la abuela de Cañada Rosal, Lola o Lolita, como se le conoce en el pueblo. La abuela oficial del pueblo, venimos a visitarla. Para que estén muchos años la abuela del pueblo. ¿Eh, Lola? Que Dios te dé salud. A ti y a tu familia para que estén contigo. La última visita de los niños y niñas del coro fue para el último recién nacido del año, el Pequeño Juan. Allí, la delegada de Cultura, Gloria García, leyó el libro donde se recogen todos sus datos. Libro escrito por el párroco don Fernando Flores Pistón y firmado por el alcalde Rodrigo Rodríguez Hans. Hoy han venido el coro de Campanillero Infantil de San Joaquín aquí a visitar el niño más pequeño de nuestro pueblo. ¿Eh? A darle la bienvenida. Que ha llegado casi en Navidad, en el mes de la Navidad. ¿Usted le vaya a cantar con ganas? ¡Sí! ¿Y fuerte? ¡Sí! Y después le vaya a cantar a una nana para que se duerma, ¿no? Fue un día de alegría y convivencia para niños y mayores y una jornada llena de villancicos y de buenos propósitos para el próximo año. La noche no se vuelve. ¡Venga acá! Somos los pastores que venimos de camino Todos los años volver a ser al niño Somos los pastores que venimos de Belén Todos los años volver a Dios más Y todos los años contigo pasarías Y nos adentramos en la crónica deportiva hablamos de baloncesto en concreto de un torneo que va a tener lugar este próximo sábado el sábado 4 de enero en el pabellón de la Alcarrachela María del Carmen Ruiz Cano se llevará a cabo el segundo torneo de Reyes de Baloncesto este año dedicado al baloncesto femenino de manera especial Una fiesta del baloncesto organizada por el Ecija Basket Club con la colaboración del Ayuntamiento Se trata de un torneo para formación en categoría minibasket para chicas Una apuesta clara del club Ecija Basket por el baloncesto femenino Será el día 4 de enero en lo que se pretende ser una gran fiesta del baloncesto local Es el segundo torneo de baloncesto para formación que hacemos desde Ecija Basket En este caso hemos decidido hacer una apuesta importante por el baloncesto femenino y por la cantera y en este sentido el torneo que tiene carácter andaluz habrá equipos de Córdoba, de Jaén nosotros por parte de Sevilla será de categoría minibasket ya digo en femenino y con ello queremos hacer una apuesta clara por todo lo que es el baloncesto femenino en nuestra ciudad y en la comarca estamos la verdad que muy contentos puesto que el primer torneo que celebramos el año pasado en categoría infantil pues tuvo una gran aceptación hubo muchos seguidores y también quiero decir que vamos a aprovechar el día para invitar a todos los miembros del club familias, padres, madres, jugadores, amigos para que estén con nosotros y celebremos el día pre-reyes una fiesta de lo que es el baloncesto local Desde el Ayuntamiento se colabora en esta iniciativa a través de la Delegación de Deportes Es importante que eventos tan destacables dentro del deporte en este caso el baloncesto se consolide ya lo decía antes el presidente Joaquín será una fiesta del baloncesto donde tendrá ese carácter andaluz donde Éstis una vez más será ese referente deportivo que durante todos estos años venimos reclamando a todos los clubes deportivos de nuestra ciudad y nos alegra que este deporte esta modalidad deportiva como es el baloncesto haya sabido entender este mensaje que de equipo de gobierno hemos intentado provocar a los clubes para que Éstis sea ese referente no solo en Éstis de carácter interno sino también fuera de Éstis como estamos hablando en la provincia a nivel andaluz o a nivel nacional y en este sentido orgulloso y satisfecho de consolidar esta actividad en Reyes a través del baloncesto y desearle toda la suerte y todos los éxitos al baloncesto que estoy seguro que de la mano de Joaquín como presidente de todos y cada uno de los monitores que conforma este bonito deporte tendremos buenos éxitos y seguramente vamos a seguir trabajando en la misma línea y ahí tienen las temperaturas de estos primeros días del año de hoy día 2 hemos alcanzado una máxima de 17 una mínima de 3 las previsiones para mañana viernes son de máxima 16 mínima 2 y es todo nos marchamos ponemos ya el cierre al informativo del día de hoy en esta ocasión nos quedamos en Caña de Rosales con imágenes correspondientes a una de las actuaciones del coro de Campanillero San Joaquín del municipio vecino Carrosaleño con esas imágenes les dejamos se quedan con la programación de Cija Comarca Televisión saludos buenas noches hasta mañana la alegría de la Navidad Adela está ahora mismo en tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!